El arte en sus diversas disciplinas llegará a Nuevo León en la onceava edición del Festival Internacional de Santa Lucía 2018, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 11 de noviembre. El macroevento cultural tiene como propósito el llevar las artes a la calle e impulsar el talento local aunado a la presencia de expresiones artísticas y culturales de México y de otras partes del mundo. Tras el anuncio del programa del festival, el gobernador interino Manuel González Flores giró la instrucción a los organizadores del festival para que se lleven todas las expresiones culturales a aquellas personas que muchas veces no cuentan con las facilidades para apreciar un evento de este tipo. Muchas felicidades, les va a salir muy bien y denle la oportunidad a la gente que no tiene la posibilidad de acceso a estos eventos, que sea gratuito y que todos lleguen y lo vean y lo tengan a su alcance porque jamás, tal vez, en la vida tengan una oportunidad así. El gobernador también pidió que se salga a buscar talento local y se les impulse en este tipo de festivales. Lorenia Canabati, presidenta del Consejo del Festival Santa Lucía, informó que en esta edición 2018 serán 18 días del festival en donde habrá más de 145 eventos de expresiones artísticas y culturales, de los cuales 48 eventos se llevarán a 18 municipios. Añadió que participarán artistas de 25 países en 42 compañías, además de que el 51% será talento local, el 11% talentos nacionales y el 38% internacional. Y más de 20 disciplinas y géneros en todo esto que presentamos. Danza clásica, danza folclórica, danza contemporánea, flamenco, música clásica, rock, jazz, música regional, tradicional, música de cámara, barroca, teatro, circo, acrobacia, poesía y mucho más. Canabati anunció que entre los países participantes se encuentran Japón, España, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Australia, China, Escocia, Ecuador, Honduras, Serbia y Bulgaria, entre otras naciones. Mientras que del talento local se presentará la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Orquesta Esperanza Azteca, Grupo El Tigre de la UNL y la compañía Raíces del Tecnológico de Monterrey, entre otros. En esta ocasión, el festival cambia su fecha, de septiembre a octubre, para evitar las lluvias de esta temporada. Sin embargo, para el 20 de septiembre se tiene programado un video afuera del Palacio de Gobierno, mismo que será producido por talento local. También tendrá el eslogan, una ola de amor por el planeta y un emblema simbolizando un ave multicolor. Cabe destacar que el Festival Santa Lucía es un festival familiar y su programación es atractiva para todos los públicos y en donde la mayoría de los espectáculos que se ofrecen son de manera gratuita. Durante la presentación, asistieron la esposa del gobernador interino, Rosa Isela Garza de González, Miguel Ángel Cantú, subsecretario de Turismo y Ricardo Marcos, presidente de Conarte. Con imágenes de Juan José Hernández Cadena e información de Sonia Carrizales, reportó para Informativo Nuevo León, Reinaldo Escalante de León.